quedó convertido en un montón de escombros. Bomberos y voluntarios trabajan entre las ruinas buscando sobrevivientes y de vez en cuando se escuchan gritos pidiendo socorro que desencadenan una frenética búsqueda para rescatar a las víctimas a tiempo. La policía está utilizando perros adiestrados en operaciones de rescate ya que se desconoce el número exacto de personas que había en el edificio al producirse la explosión. Aunque inicialmente reinó el caos, poco a poco se están organizando las labores de rescate y coordinando las actividades de distintos grupos de socorro. Hace dos años, la explosión de una autobomba en la Embajada Israelí en Buenos Aires dejó un saldo de 28 muertos y más de 200 heridos. Nunca se estableció responsabilidad por esa explosión, aunque Israel culpó a los fundamentalistas musulmanes. La explosión de esta mañana causó daños estructurales a los edificios vecinos y la ruptura de cañerías de gas, creándose una peligrosa situación por lo que han debido extremarse las precauciones entre los equipos de rescate. Las fronteras terrestres de Argentina fueron cerradas como medida preventiva para evitar la huida de presuntos culpables e incluso los vuelos que ya estaban abordados en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza fueron devueltos a la terminal para someter a los pasajeros a verificación de identidades y a la revisión de los equipajes. El gobierno argentino ha atribuido el estallido a terroristas extranjeros. Cecilia Martón, FI Canal de Noticias NBC